Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En esa oportunidad, Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños Sí, Padre, porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre Así como nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo les aliviaré Calguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carne aliviana Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Jesús agradece a su Padre No posee nada Vive constantemente en el camino rodeado de gente volubles que a lo mejor no lo entienden o peor, lo quieren muerto Agradece porque Jesucristo da gracia porque se sabe Hijo conoce quien es su Padre y por lo mismo su mirada es gruta más allá Ve el mundo creado por la mano de Dios y contempla con asombro todo el mal constantemente transformado en oro Observa como brota del egoísmo la ofrenda del sufrimiento la apertura a los demás de la humillación la paciencia de la ofensa y el pecado el amor Nos enseña a mirar con los ojos sencillos de quien al investigar el universo no se queda en el cómo sino que busca también el por qué Admira en toda la obra del universo en su inmensidad, orden y fecundidad la grandeza y el amor del autor Para compartir su gozo se ha hecho hombre Pobre, perseguido e infinitamente amante El fervo de Dios expira al amor Y al asumir un corazón de carne para aprender a amar como hombre nos hace amar como Dios Nos ha unido en el fuego de la adonación total Tiempo de reflexión ¿Cuántas veces nos sentimos indignos frente a los retos de nuestra vida u oprimidos por personas y sociedades malvadas? ¿Y cuántas lo somos nosotros por nuestro comportamiento injusto por inercia por hábito o por una incontrolada pasión? Junto a Cristo nos damos cuenta de que lo recibimos todo como un don Que no merecemos nada Que no podemos pretender nada Y que sin embargo se nos ha dado mucho Muchísimo Y que cualquier cosa es una ocasión para amar El Señor El Señor nos transmite la alegría y la sencillez de esta convicción San Juan nos enseña Amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Nos sentimos impulsados a dar por el mismo hecho de haber recibido a soportarlo todo sonriendo con mansedumbre y humildad para difundir en derredor este amor No desconfiemos de nuestro trabajo por nuestras limitaciones y la dureza de quien nos rodea Dios es omnipotente y fiel y todo hombre por su parte es capaz de Dios diálogo con Jesús Oh Señor gracias por existir gracias por ser tú quien eres gracias por tu gloria inmensa por tu hermosura soberana por tu inmenso amor realmente no acabo de entender por qué me amas no me explico cómo pudiste hacer tanto por mí por nosotros no existíamos y nos creaste nos olvidamos que existías y te revelaste pecamos y nos redimiste éramos infelices y te hiciste Dios como uno de nosotros estábamos divididos y nos hiciste padres hijos hermanos ahora que me descubriste tu vida que me acogiste en tu corazón no me permitas defraudarte no permitas que vuelva a pecar no permitas nunca más que me olvide ni un instante de mirar de agradecer y de servir tú eres mi vida Señor oremos oh Señor me has llamado me aquí vengo para hacer tu voluntad para ofrecerte mi amor para escuchar tu palabra no sé orar infunde en mí tu espíritu y entonces seré como tú quieres que sea seré digno de ti renuncio por ti a todo mal no vengo solo traigo conmigo a muchas almas necesitadas pobres amadas como yo te las encomiendo únelas a tu vida todo esto te lo pido por la pasión de tu hijo por el amor de tu padre por la vida de tu espíritu santos ángeles y patronos santos del cielo María recemos juntos al Señor amén ayúdame a llegar a más personas ¿cómo? dándole me gusta en la manita arriba ah y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos no olvides